Música ¡Suscríbete! 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 ¡Cambio! ¡Gracias! 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 ¡Agash aquí con Bª, Practica Palma, mejores en el campo! Lo sembramos en El Libraro concapellado. ¿Cuáles dices por esta partida, tu opiniones? Es una partida pejor que nunca hemos jugado, somos los primeros en clases, casi, con este partido no lo somos y no podemos enfrentar la partida así, porque si no lo vinceremos el torneo más. ¿Pensas que podamos mejorar durante el torneo? No, no podemos mejorar, podemos ganar la mano en la base, pero entrar en campo con esta convicción de ser onipotentes y de ser malos, es bueno que hemos jugado. ¿Para qué te dices sobre esta partida y sobre el torneo? Dicemos que, paradójicamente, hemos jugado, pero es la mejor partida de ahora. Porque ellos eran la segunda en clases, creo que eran la segunda en clases, y venimos de cuatro conflitos consecutivos, entonces el parejo es absolutamente bueno. Soprattutto porque ellos son fortes y vengan más pittores respecto a nuestra squadra. Vale, gracias chicos, boca a la luz.